¡Buenos días! ¡Me cacharon! ¡Me cacharon! ¡Vecino! ¡Muy buenos días! ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué bueno! ¡Me da gusto verlo! Muy, pero muy buenos días. ¡Qué gusto que nos acompañe en el día de hoy! Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en la repetición y a toda la gente de la TV que nos acompaña. Un fuerte abrazo. La frase del día de hoy es Si algún día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes compromiso con la alegría. ¡Oh! ¡Ese está buenísimo! Y yo dije que lo dijéramos. Por un huevo de gastronómico, lo sé, lo sé, pero bueno, está buenísimo porque no hay que hacerle caso a la tristeza, hay que sonreír como siempre. Y bueno, el día de hoy tengo tres deliciosas recetas que voy a preparar. Voy a hacer un agua de piña con jengibre. La piña es buenísima porque tenemos vitamina C, el jengibre igualmente, son antioxidantes buenísimos. Y voy a preparar una milanesa de res empanizada con una ensalada de col y zanahoria buenísima. Y voy a hacer una crema de col y flor con crudones de tomillo que está espectacular. Y bueno, los santos del día de hoy. San Hilario. Hilario, Hilario. Hilario, 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 Hilario. No, Macario. Macario, el primo de Cristian. Macario, tu primo, felicidades. Justo. Híjole, bien justos. Justo, Sierra, Justo, Sierra. Román, 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 el papá de Isma, Román. Yo tenía un tío, Román, que ya se murió. El tío de París. Rufino, Rufino Tamayo. Rufino. Rufino Francisco. Rufino Francisco. Nuestro cámara dos. Ay, el perro Rufino de no sé quién. Está muy bueno. Y bueno, un día como hoy, pero dice que en 1525 muere Cuauhtémoc, el último emperador azteca. En 1869 muere el poeta y político francés Alfonso de Lamartin. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Y bueno, es cumpleaños de... César Hurtado. Cristal Jiménez y Anabel Padilla. ¿Por qué nunca les ponemos las mañanitas? ¿Se las puedo cantar? ¡Sí! Estas son las mañanitas. Ay, no, como perro. ¡Au! Oigan, tengo una propuesta que hacerles. Tengo una invitación a todo el público que nos ve, que quiero que me escriba su historia. Si a usted económicamente le ha ido mal, por alguna razón que todos sabemos, nos puede pasar alguna cosa, nos divorciamos, el marido se va, o nosotros nos vamos de la casa, ya saben, puede pasarnos cualquier cosa. Y usted ha salido adelante, cocinando, haciendo cualquier cosa, ya sea pasteles, vendiendo taquitos, cualquier cosa. Cuéntame su historia y cocinemos juntos, ¿qué le parece? Y bueno, voy a empezar a hacer esta deliciosa, este agua de piña, que está facilísima de hacer, me van a matar. Pero la novedad es que le voy a poner jengibre. Jengibre. Y por supuesto, agua. Esta agua, ahorita le voy a poner azúcar. Va a entrar dedos a darme azúcar. Y voy a licuar mientras. ¿Sabía usted que la piña tiene propiedades antiinflamatorias, resultando útil para el tratamiento de golpes y perceduras? Y el jengibre simula la zinc, que da secreción de enzimas gástricas para mejorar la digestión. Azúcar, ¿qué pasó, dedos? Azúcar. Vamos a licuar. Y tengo un agua de piña. Espectacular. Hielitos para mi vaso. Y qué cree, no la voy a colar. A mí me choca colar. ¿Por qué? Porque me encanta tener la fibra natural de la fruta y si lo colamos se le va a quitar todo. ¡Bravo! Ahí está, un agua de piña totalmente diferente. Y para acompañarla tengo estas hermosas hojitas de la piña, que la verdad se ven lindas. Las limpie, las lave perfectamente y está lista nuestra agua de piña. Vamos a esta cápsula, por favor, y de la piña y regresamos. La piña es una fruta tropical originaria de Brasil. Es refrescante y deliciosa. Dulce con un toque ácido. Posee propiedades depurativas y de adelgazante natural, ya que ayuda a eliminar toxinas de nuestro organismo. Principalmente las grasas acumuladas, lo cual genera una disminución del peso corporal. Además, el fruto de la piña tiene propiedades diuréticas. Debido a esto, estimula la eliminación de líquidos del organismo. Esta propiedad convierte a la piña en un buen alimento para tratar casos de nefritis e infecciones urinarias. ¿Qué tal ni NICER DIZER? El más completo juego de cocina a un bajo precio. Llame ya. Yo voy a seguir rallando para hacer mi deliciosa ensalada, con la cual voy a acompañar mi milanesa que voy a preparar. Voy a poner esta zanahoria aquí. Voy a hacer una mezcla de jugo de limón con miel, batidor de globo, aguas, espátula, por supuesto. También tengo cebolla rebanada. Voy a mezclar. Voy a poner mi cebolla. Voy a mezclar todos estos ingredientes. Y ahora sí llegó el momento de poner mi aderezo y la voy a dejar macerando por aproximadamente unos 15 minutos. Voy a dar un corte comercial y regreso porque voy a preparar esta deliciosa milanesa. Vamos a empanizar como se debe. Vamos a hacerlo paso por paso. Lo voy a acompañar con mi deliciosa ensalada. Y tengo la entrevista con Claudio. Él es el organizador del Festival de los 100 Vinos Mexicanos. Y vamos a platicar con él acerca de los vinos mexicanos. Qué tan importantes están ahorita a nivel mundial. ¿Qué tal si regresamos ahorita aquí a Cocinemos Juntos? No se vaya porque ahorita en Cocinemos Juntos voy a preparar una deliciosa milanesa. Vamos a aprender a empanizar como se debe. Así que usted no se puede ir porque esta receta está buenísima. Y los 100 Vinos mejor. Estamos de regreso. Ese es mi Oscarín. Ese es mi gritón que estoy preparando para ahora que vienen las navidades. Entonces va a ser el gritón de la Lotería Nacional. Entonces estamos así como que preparándolo. Bueno, ya está lista mi ensalada. La ya veo de ustedes. Además me faltaba sazonar con suficiente sal. Me encanta usar sal de grano como siempre y es orgánica. Gracias a la sal de Celestú que nos las manda mensualmente. Lo cual estoy muy agradecida. Y voy a mezclar esto perfectamente. Tengo pan duro del día de ayer. Y el pan duro es lo que más me gusta a mí para poder empanizar mis milanesas. Yo tengo un procesador y voy a traer un invitado porque vamos a empezar a usar el metate y el molcajete. Y me parece maravilloso regresar a los básicos. Entonces estamos aquí moliendo. Quiero que tenga un molido, no como el pan molido que usualmente usamos. Quiero que quede como la bronita. El pan, este que me sobra aquí, ya no me importa. Lo voy a reservar. Y ese es el pan que voy a usar. ¿Para el susto? Para el susto. Para cuando se divorcie, mi querido... Uno de los camarógrafos, no voy a decir su nombre. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ándele! ¡Ándele! No que muy... No que muy, muy sacares punta. Nada, ándele, ándele. Si no se enoja, no se enoja. Dijimos que no íbamos a decirle los nombres para el club. ¡Ay, sí, pues! ¡Ay, Cristian! Ya no tenemos confianza en uno. Vamos a sacar a uno del grupo. Y al mismo tiempo voy a ir empezando a hacer mi deliciosa crema de coliflor o sopa de coliflor que está buenísima. Voy a poner mantequilla y voy a poner tantito aceite de oliva. El recipiente estaba muy caliente, por eso se me estaba quemando la mantequilla. Lo que yo hubiera hecho mejor era poner primero el aceite y luego la mantequilla. Voy a freír el poro. Voy a bajarle a medio. Estaba a medio y se me calentó muy rápido. Voy a agregar poro, digo, perdón, apio. Y lo que me gustó fue que voy a usar las hojitas también. Las hojitas también tienen bastante sabor. Como siempre pasa. Cuando usamos betabel siempre le tiramos las hojitas y con las hojas de betabel podemos hacer una deliciosa, deliciosa ensalada. Nada más que se freya tantito voy a agregar el ajo y voy a usar curry. Y bueno, quería hacer esto porque me voy a inserir. Voy a hacer aquí unas milanesas hechas y voy a ir por mi carne al refrigerador. Tengo carne, tengo unos bistecs, pueden ser de bola. Yo estoy usando de sirloin. Y ustedes pueden usar el bistec de su preferencia. Tenemos harina, huevo y pan. Para empanizar necesito tener una de mis manos libres. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora les digo, voy a agregar ajo. Y curry. Y voy a dejar que se cocine perfectamente bien mi poro por aproximadamente unos dos o tres minutos más a fuego muy, muy bajito. Está listo. Y voy a empanizar. Mano derecha, voy a pasar por harina. Aquí puedo empezar a sazonar. Aunque mi harina estaba sazonada, puedo sazonar también mis bistecs por aparte. Suficiente sal y suficiente pimienta. Mano derecha, ingredientes secos. Quiero quitar el exceso. La harina me va a ayudar, es como el pegamento. Mano izquierda, ingredientes húmedos. Quito el exceso también. Mano derecha, la tengo limpia. Paso suficiente pan por encima. Esto me va a ayudar a que mi mano no se moje. Y a mí es como me gustan un poco las milanesas. Que el pan se vea. No que sea el pan molidito como de siempre. Y me gusta más con el pan un poco tosco. Como en las cantinas. Así le pasa, así son las milanesas de las cantinas. Por cierto, si usted tiene una cantina, ¿por qué no me invito un día a la cantina? Yo quiero ir a una cantina. Hace años que no voy a una cantina. Los panchos es una cantina. Ah, pues yo ya entonces ya fui a la cantina de los panchos. Está bien. Entonces, ¿listo? Ahora, necesito que todo esté perfectamente bien empanezado. A lo mejor mi morona, usted la ve un poco tosca. A mí, Mani, es la manera en que me gustan las milanesas. O sea, que se vea suficiente pan. Que se vea que sí están bien empanezadas. Presiono perfectamente. Presiono por todos lados. Y ahora sí tengo una milanesa perfectamente bien empanezada. Y tengo una mano casi limpia. ¿Para qué? Para que en este momento cheque yo el aceite. Le falta tantito. Va a empezar a humear. Y voy a empezar a freír mis deliciosas milanesas. Ya se está macerando mi ensalada. Y le voy a pedir yo a dedos, como siempre, que venga a ayudar. Porque tengo a un amigo que la coincidencia es de la vida. Lo invitamos al programa y resultó ser amigo de mi hermano. Porque él es el director comercial del festival de los 100 vinos mexicanos. Él es Claudio Bortoluz Muñoz. Señor, un placer. ¿Cómo está usted? No te pares, no te pares. ¡Qué gusto! Oye, qué gusto que me vayas a acompañar. Siquieras aceptado la invitación. No, más bien, Manny, muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa. Fíjate que yo soy muy apoyadora de que consumamos verduras y frutas muy nacionales, ¿no? Pero también de repente se nos olvida que hay otros productos nacionales como el vino. Y ahorita que el vino ha de tomar esta fuerza para acompañar las comidas de cualquier nivel. Porque hay vinos muy baratos y hay vinos muy caros, ¿es cierto? Sí. Entonces, ha tomado un auge. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo que de repente salió la gente empezando a consumir más vino o cómo? Bueno, la verdad que es la historia un poco larga. En México hay viñedo desde hace 400 años. ¡400 años! ¡Wow! ¡Eso es bastante! Hay muy buenas tierras para el viñedo. Ajá. Grandes extensiones, buenas tierras. Pero ha sido por razones históricas que los mexicanos no hemos tomado el vino como nuestro. Pero, pues, yo creo que recientemente hay un poco de más auge porque, pues, el vino es la bebida por excelencia para acompañar la comida. Exactamente. Y se puso de moda, ¿no? Porque ya todos tomamos vino. Yo antes no me acordaba de tomar vino. O sea, mi papá de repente tomaba tantito vino y yo como que lo veía como la bebida de los adultos. Pero hoy ya veo que muchos adolescentes a lo largo de la comida ya se toman su copita de vino. O sea, como que ya está empezando a agarrar más fuerza. Bueno, la verdad es que el vino es un producto natural. Se toma desde hace miles de años. ¡Miles de años! La bebida más antigua del mundo, la más variada del mundo. Entonces, solo es normal que si tenemos esa de las gastronomías más importantes del mundo... Claro, por supuesto que es la mexicana. ...lo acompañemos con vino. Con un muy buen vino. Pero con vino mexicano. Exacto. El otro día estábamos platicando con alguien de que el mole, por ejemplo, se puede tomar con vino. Y hay mucha gente como que le salta, ¿no? Pero es como un clásico ya de comer mole y vino. Sí. Por ejemplo, ese va muy bien el maridaje, ¿no? La combinación del vino con la comida. Un espumoso con mole es muy bueno. Por ejemplo, eso lo descubrió Maxillimiliano de Habsburgo. ¡Guau! Que vino de Francia. Y me imagino que tomaba champán con mole. Claro. Y hoy en día podemos tomar un vino espumoso, una champán con mole y va fenomenal. Bueno, entonces, retomando todo esto, Claudio, es el director de Glicería y Sino de Comercial de este Festival de los 100 Vinos Mexicanos. ¿Cómo salió esta historia y dónde es? Cuéntanos la fecha, por favor, porque es importante. ¿Y cómo te salió la idea? ¿Cómo surgió? Este, bueno, va a ser este 3 y 4 de marzo en Viñeros La Redonda, en el estado de Querétaro. Viñeros La Redonda, en Querétaro, ¿ok? Sí, así es. ¿Por Tejiciapano? Sí, por Tejiciapan, 5 minutos pasando, Tejiciapan han hecho unas nuevas carreteras fenomenales. Fabulosas, ¿y yo las he visto? Es la verdad un paseo bastante agradable. Y bueno, es muy particular este evento porque es dentro del viñedo, se visita la vinícola, todo gira alrededor del vino, hay catas, van a venir más de 50 vinícolas, todas mexicanas. Todo es mexicano, todos los vinos que vamos a encontrar en este festival son mexicanos. Muy bien. En realidad yo creo que va a haber más de 400 vinos mexicanos. O sea, el festival es de 100, ahora se convierte en 400. Sí, la verdad es que el vino no pensamos que es como un producto que siempre vas a tomar la misma botella de vino, sino la riqueza del vino está en su variedad, ¿no? Pues claro. En estar probando. Por supuesto. Y uno toma el vino que más le guste. Exacto. Tengo un minuto para terminar, pero me gustaría que nos dijeras así y que puedas regresar, esta es tu casa. Gracias. ¿Cómo puedo yo decidir un buen vino? O sea, ¿qué puedo decir? O sea, nada más porque me guste o tengo alguna preferencia o cómo puedo empezar a que me guste el vino. Bueno, la verdad, el vino no hay que serlo muy complicado, sino que hay que disfrutarlo. Es lo mejor de todo, como todas las bebidas también, ¿verdad? Tiene sus cosas, sus reglas, pero no son forzadas, ¿no? Como decías, es muy importante, el vino que más te gusta es el mejor vino del mundo para ti. Exactamente. Pero sí, depende de la hora del día, ¿no? Tal vez. Si es a las 12, si es a la 1, si hace calor, si hace frío. Porque un vinito también a media tarde está rico, pero también un vinito en la chimenea es delicioso. Exacto. O sea, ¿de acuerdo? Una muy buena cena. Oye, bueno, Claudio, yo te invito a que vayas a regresar con nosotros, porque lástima de que tenemos poquito tiempo. Pero, este, quiero que vean, por ahí tenemos un póster que tenemos de los 100 vinos nacionales. La verdad, vayan el día 2 y 13 de... 3 y 4 de marzo. 3 y 4 de marzo va a ser en el Viñedos La Redonda. En el estado de Querétaro, 5 minutos de Tequisquiapan. A partir de Tequisquiapan, contamos 5 minutos, ahí se ve el Viñedo. Exacto, sí. Y ahí puede entrar cualquier persona, tenemos ahí, ¿cuesta algo? Sí, bueno, vale 130 pesos. Ah, bueno, es un regalo, la verdad. De hecho, incluye una copa con su degustación de vino, los recorridos por el Viñedo, y va a haber espectáculos de jazz, de bailables, va a haber de rocking, va a haber para toda la familia. Y lo que me gusta también mucho es que va a haber quesos tradicionales de Querétaro, o sea, Querétaro es muy famoso por sus quesos. Claro, unos quesos de cabra fenomenales, la verdad. Entonces tenemos que ir, pues invítanos, invítanos, por favor. Sí, no, bueno, pues están invitadísimos, ya de por sí, nos esperamos con mucho gusto allá. Ok, mi Claudio, pues muchísimas gracias, es un gusto conocerte, qué bueno que conoces a mi hermano, mira, el mundo es un gran historia de arena, por eso hay que portarte bien. Muchísimas gracias, y ahí nos vemos, yo prometo ir, porque sí me encanta la idea de apoyar sobre todo a la economía mexicana. No te pareces, Claudio. Yo me voy a seguir trabajando, y voy del otro lado del estudio, miren qué rápido voy. ¡Vecino! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué es el milagro? Es que huele riquísimo. Oye, ven, pásale, 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 pásale. Pero por supuesto, oye. Tengo un vecino que hace mucho que no veía. Bien, mi nené, qué cuentas, me ha adorado. Ay, ¿cómo estás? Oye, yo fascinado, huele riquísimo allá afuera. ¡Hola, vecinos! ¡Hola, vecinos! El vecino apareció, el vecino perdido apareció. Aparecí ya por fin, hombre, es que te traigo muchas novedades. Oye, ¿qué es eso? Traigo una manzana, porque me la venía comiendo además ahorita. ¿Qué tal que preparemos aquí en Cocinemos Juntos una deliciosa crema de coliflor con unos crutones de tomillo que ya están en el horno y están buenísimos? No se puede ir, entonces Cocinemos Juntos. ¡Estamos de regreso! Y bueno, mi milanesa está lista. Yo le voy a poner nada más unas guanitas de limón y está deliciosa. Y bueno, voy a empezar a preparar mi sopa. Yo ya aquí ya freí poro, apio, curry. Y es momento de agregar mi caldo. Lo voy a agregar poco a poco y voy a desglasar aquí lo que se me pudo haber quedado pegado con poquito caldo. Mmm, huele delicioso. Voy a agregar todo mi caldo. Y voy a agregar los floretes de brócoli. Y los voy a dejar cocinando durante unos 5 a 8 minutos. La coliflor por sí sola, sin cocerse, sabe deliciosa. Tiene un sabor a nuez exquisito. Voy a bajar fuego. Y voy a dejar que se esté cocinando por aproximadamente unos 5 a 6 minutos. Tengo un sartén aquí ya listo. Tengo mi pan en cuadritos. Voy a dejar que se derrita la mantequilla. Me gusta el olor de la mantequilla cuando empieza a fundirse. Ese olor me gusta. Voy a agregar mi pan. Yo ya lo tenía tantito tostado en el horno. Y voy a agregar tomillo. Fresco, por supuesto. Y picado. Tantita sal. Me gusta también la sal de grano en los crutones. Siento que al morderlo y poder de repente romper esos cristales, me gusta. Me falta poner tantito jugo de limón en mi sopa. Esto es para que no se oxide mi coliflor. Voy a mover mis crutones. Ven para acá, no te escapes. Y están listos. Y por supuesto que ahora vamos a seguir platicando del vino. Pero vamos a platicar del vino y su historia en México. Y está Elsie Méndez para platicar conmigo. Pero le pedí a Claudio que se quedara con nosotros para seguir platicando. Porque Elsie me comentaba que el vino mexicano, ¿dónde nació? ¿Por dónde nos vimos? Bueno. Gracias que te quedaste. ¿Cómo estás, Manny? Mi querida Elsie, un placer que nos hayas acompañado nuevamente. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, la verdad es que mucha gente piensa que la producción del vino comenzó en el norte del país. Básicamente en todo lo que es el Valle de Guadalupe y todo lo que es Baja California. En realidad no es así. No me digas. Hay que pensar que los misioneros no llegaron directamente a conquistar el norte de nuestro país. Y no atravesaron el mar de Cortés para ir a sembrar uvas. O sea, no lo hicieron. No fue así. Claro que, por supuesto, gracias a las migraciones que hacen los misioneros es que descubren estas tierras. Pero en realidad, una de las leyes que traían para la nueva España los nuevos habitantes era que siempre tenían que traer uvas de España para ver dónde se podía empezar la producción del vino en México. Y por supuesto que las primeras poblaciones de los conquistadores se dieron en el centro del país. Ah, o sea, ¿dónde están los misioneros del señor? Entonces, por eso es que los estados de Aguascalientes, los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guanajuato, que aquí el señor no me deja mentir. De Querétaro. De Querétaro, por supuesto. Es donde empiezan a darse las primeras producciones del vino en la nueva España. Las uvas que traen, ¿tú sabes qué uva fue la primera uva que se cosechó? Fue la... ¿No lo sabemos? Fue la... Vitis vinícola, ¿no? Vitis vinícola. Vitis vinícola fue la primera que empezó a darse en México. Ya existía una uva aquí en México. En México. Pero era una uva silvestre, que no daba buen vino. Mi papá que tiene viñedos, siembra alrededor del viñedo uvas, bueno, hay uvas silvestres. Y eso dice que le previene de muchas enfermedades a las uvas que tienen. Así es. Ah, mira, qué maravilla eso. Sí, porque atacan primero la uva silvestre, ahí la puedes detectar antes de que se pase al viñedo. Al viñedo. Ah, mira, ya ves, uno va aprendiendo mucho de vino. Y yo les digo a mis amas de casa que nos están viendo que de repente dicen, es que a lo mejor es un tema muy elevado. Claro que no. No, para nada. Saber de cultura gastronómica es maravilloso. Imagínense que es una reunión, no importa la posición económica que tengamos, no importa. Y poder platicar acerca de esto es delicioso. Se nos van a voltear a ver, te lo digo de verdad, de corazón. Bueno, entonces resulta que tuvimos tanto éxito con la producción de vino en la Nueva España que empezamos a afectar económicamente al viejo continente. De tal forma que Felipe II da una orden para que se deje de producir vino en la Nueva España. No me digas. Y por eso fue que se perdió toda esa cultura del vino, en especial en México. Porque por supuesto que era una orden que tenía que llegar hasta Argentina, pero pues no había ni fax, ni internet. Ni nada de eso. Entonces cuando ellos les llegó, ya Felipe ya tenía no sé cuántos años de haberse muerto. Por supuesto, eso fue lo que ocasionó que en México solamente los misioneros y solamente los del clero podían seguir produciendo vino para vino de consagrar. Y por eso se perdió toda esa cultura en México. Claro, con razón no estamos acostumbrados a tomar vino. Porque cuando uno va a España, o sea, desde chiquitos están acostumbrados, bueno, no sé si se les den o no, pero están acostumbrados a ver el vino en casa. Y yo en mi casa sí se consume el vino, nada más cuando hay alguna cena o de repente a mi marido de repente decidimos tener una botellita. Pero no es como lo usual, ¿no? Exactamente. Como en España o como en Argentina o como en Chile. Y bueno, eso ocasionó que durante muchísimos años, más de 400 años, unos 300 años aproximadamente, fue que se dejó la producción de vino en México para el consumo de la población. Y bueno, ya los viñedos en especial del Valle de Guadalupe, todo lo que es Baja California, comenzaron nuevamente a ofrecer muy buen producto. México tiene muy buenas tierras. Muy buenas tierras. Y ya ahora se dan uvas maravillosas. Yo, por ejemplo, en lo particular amo la Shirá. Entonces yo creo que ahí hay que perder un poco el miedo. O sea, finalmente hasta en el súper puedes encontrar muy buenos vinos. Es lo que quería preguntar. Hay vinos de todos los precios. Hay buenos vinos, pero como decíamos, Sara, yo, tú y yo, el vino que más nos guste es el que debemos de tomar definitivamente. Pero a la gente que nos ve, que está cocinando ahorita con nosotros, ¿qué les recomiendas? Una marca de vino bueno. O sea, vamos a lanzarnos en el gol a muy buen precio, por favor. Porque sería para uno tú y uno hecha. A ver. Bueno, yo pensaría en los vinos de Santo Tomás. Santo Tomás. Santo Tomás son muy buenos. ¿Dónde están los vineros de Santo Tomás en el norte? Están en el Valle de Guadalupe. Valle de Guadalupe. Y ahí podemos, por ejemplo, hay vinos de vino de Santo Tomás que podemos encontrar hasta entre un rango de 80 y 150 pesos, que son muy buenos. ¿Qué uva? Más o menos para que la gente... Depende. Depende. También quiero platicar con ustedes que también la uva, o sea, es muy diferente en los vinos, ¿no? Sí. Eso es una parte bien importante que la gente debemos de saber, ¿no? Porque la uva, una shira es una uva. Exacto. Por eso yo les quería decir, la shira es una uva. El tempranillo es otra. Yo más bien los invitaría a que más que irse por una marca, empiecen a conocer las uvas. Porque el tema del vino es algo que tiene que hacer empatía con tu cuerpo. Biológicamente tú eres más afín a ciertas uvas que a otras. Claro que no está. A ciertas regiones que a otras. Ahí hay la diferencia de las uvas. Exacto. Entonces, lo ideal es que más que ver la etiqueta y el año, que primero se fijen en las uvas. Ok. Para esto tenemos que empezar a tomar vinitos, ¿no? O sea, me tomaré un día uno con una shira, uno con tempranillo, una con cavernet, ¿no? Exactamente. Y de repente lo que más me gusta, a mí me gustan más los afrutados, por ejemplo. Me gustan con más sabor a frutitas, me gustan. ¿Qué podría hacer a lo mejor? Pues un tempranillo y un shira también es bastante afrutado. Depende de... Hacen combinaciones de uvas los vinos, ¿no? Bueno, eso ya ahora ya se empiezan además a hacer combinaciones de diferentes uvas y entonces de ahí tú vas a ir descubriendo. Primero, más que la marca y el año y que sí es muy caro, muy barato, encuentra la uva con la que tú sientas más empatía. Ok. Con la que tú sientas que tus alimentos hacen un maridaje en tu boca y en tu cuerpo y en tu disfrute, mucho más que estarse fijando que si es un Santo Tomás o si es La Redonda o si es de Rioja o si es de Rivera del Duero, que son regiones de España, veamos la uva. La uva. Y de ahí podemos seguir experimentando. Ok. Que pierdan los miedos. Que pierdan los miedos. ¿Tú vas a estar en el Festival del Señor? Por supuesto. Bueno, pues ya saben, entonces si se quieren conocer a Elsie Méndez y al señor Claudio Bortoluz. Ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Este, vaya de verdad al Festival de los Cien Vinos porque va a estar buenísimo. Nos las vamos a pasar bomba. Yo voy a ir de metiche porque a lo mejor voy a sacar el programa, voy a tratar de sacar el programa ese día. Eso sería increíble. Y bueno, podemos hacer una chorcha y ahí podemos cocinar entre todos un delicioso fondue, algo con queso que se lleve con un vino. Y por ejemplo, rapidísimo, ¿qué se lleva con la milanesa? Con la milanesa, bueno, puede ser desde un vino blanco también y un vino tinto. Yo creo que la milanesa con los dos. Con los dos puede funcionar. Y un vino blanco con tu sopa de coliflor, con curry. Ah, ok. ¿Espumoso? No. Yo me iría un chardonnay. ¿Seco? ¿Afrutado? ¿Semisec? ¿Semisec? ¿Semisec puede ser? Semisec, semisec. Ok, bueno. Pues muchísimas gracias. Me tengo aquí. Yo aquí ya tengo un programa de tres horas para poder estar tres horas aquí en la chorcha platicando porque platicar contigo es una delicia, platicar contigo también es una delicia. Pero bueno, tú ya tienes una cita conmigo el próximo martes. Por supuesto. Y tú, tenemos nuestra contigo el 2 o 3 de marzo, estamos por ahí. Y voy a sacar tres y cuatro, tres y cuatro, tres y cuatro de marzo. Lo repito. ¡Es este fin! ¡Ay, es este fin! O sea, ya. Ya. ¿Y aquí andas en México? ¿Qué rápido que... No, es de este sábado de noche. No, de pasado, el viernes, el viernes. Eso no. Sí, 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 perdón. Cierto, cierto. Bueno, ¿y eso qué crees el organizador? ¿Y eso qué es el organizador? Imagínate. No, pero yo termino el programa, me voy para allá. Muy tranquilo. En vez de refrescos de soda, tomen una copa de vino con sus alimentos. Maravilloso mensaje. Bueno, yo me tengo que ir, chicos, ahorita me destino de ustedes, porque llegó el vecino que me trae un súper consejo. ¡Alto! Con mi coliflor, antes que nada, quiero ver. Perfecto, se va cocinando perfecto. Y por supuesto, yo también ya tengo una lista. Y miren, otra vez mi vecino, ya se metió, ya se metió como Pedro por su casa. ¡Hombre, y lo que falta, vecina! Eso es lo que más me gusta a mí, hacer así. Es maravilloso, ¿verdad? Como nos queda tiempo aquí en Cocinemos Juntos, voy a preparar unos deliciosos puddings de chocolate y café que están espectaculares y facilísimos de hacer. Como siempre, la receta es aquí. Estamos de regreso. Y ahora sí, cámara. ¿A qué cámara? A esta cámara estoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, hola, ¿cómo están? No es cierto, estoy peleándome con las cámaras, que no me sé cuál a cuál voy. Ni ellos saben en dónde están. Entonces, ¡ah! ¡Ah! A ver, ¿en cuál empecé? En la cuatro. Y luego, ¿en dónde? En la dos. Y bueno, ya llegué a la dos. Ya no me regañes. Y bueno, voy a terminar de hacer mi sopa de coliflor. Yo la tengo a punto de licuar. Pero antes voy a hacer este pudín de café que está delicioso. Voy a mezclar azúcar, fécula de maíz y café. Es un postre muy, muy fácil de hacer para ahorita que está la época de que estamos haciendo comida casera y está facilísimo de hacer. Voy a mezclar perfectamente y canela. Le voy a poner canela. Voy a calentar leche y crema. Quiero bajar toda la crema. Estoy usando crema con alto contenido en grasa. Voy a subir tantito el fuego y voy a agregar los ingredientes secos. ¿Listo? Ahora tengo un batidor de globo para empezar a mezclar. Y va a estar listo en aproximadamente cinco minutos. Yo, por supuesto, ya tengo unos listos. Y también estoy empezando a batir crema. Y tengo aquí licor de café que le voy a poner unas cuantas gotitas. Si usted no quiere usar licor de café por alguna razón, no pasa nada si no se lo pasa. Si no lo usan. ¿No pasa? No pasa nada. Chicos, ya me hacen hasta burla en el Facebook de que, bueno, mami, no pasa nada. Ok, bueno, ya estamos listos. Ahora me voy a la licuadora que tengo a este lado. Voy a tapar aquí esta mi sopa de coliflor. Y listo. Vamos a licuar. Usted en su casa tenga mucho cuidado, sobre todo si está usando una licuadora como las que todas tenemos en casa. Si lo va a hacer cuando está caliente todavía la sopa, es muy importante ponerle un trapito encima para que no nos vaya a explotar. Y si gusta esperarse un ratito a que tome una temperatura tibia, es muchísimo mejor. Así prevenimos accidentes. Vamos a licuar que esté perfectamente bien todo licuado. Tengo mi recipiente calientito para que yo nada más sazone mi deliciosa sopa de coliflor, mi crema de coliflor. Y estamos listos. Vamos a ver cómo va. ¿Dónde? Sí se entendió todo. Perfecto. Me quedó espectacular. ¿Está lista? Yo lo que quiero es que tenga textura. No la quiero totalmente licuada. No me gustan las cremas licuadas. Necesito que tenga cierta textura para poder saber lo que estoy comiendo. Estamos listos. Voy a sazonar nada más con suficiente sal. Y por supuesto pimienta. Vamos a mover tantito. Está a punto de romper la ebullición. Estaba caliente la coliflor. Podemos ver el lumito que está saliendo. Estoy empezando a ver que mi crema está empezando a tener picos, pero necesito que tenga picos firmes para poder agregar unas cuantas gotitas de licor de café. También aquí ya estoy mezclando con movimientos despacitos. Quiero que se disuelvan todos los cristales de café y empiece a tomar consistencia. Va a tardar unos cinco minutos en estar listo. Los cristales de café con el calor, por supuesto, se deshacen. ¿Cómo toman el café cuando lo toman, niños? ¿No pasa? ¡Nada! Muy bien. ¿Es como frappe? Ahí está, ya listo. Yo ya tengo, por supuesto, mi deliciosa milanesa que hicimos con moronas toscas. Nada de pan molido, sino ya está listo. Con su ensalada de col y zanahoria que nos queda espectacular. Mi crema está a punto de estar. Yo voy a agregar el licor de café. Lo voy a agregar poco a poco, porque lo único que estoy haciendo, recuerde, es agregar aire. Y no quiero que se me baje. Esto va a quedar espectacular. Vamos a ver cómo va nuestro pudding. Ahí va, va funcionando. A lo mejor, por falta de tiempo, no nos va a tomar. No van a poder ver la consistencia, pero yo ya tengo uno en el refrigerador. Tengo dos en el refrigerador hechos. Estos quedaron buenísimos. Me encantan. ¡Oh, pues con ustedes! Está lista también mi crema de coliflor. Voy a servir. Tengo listo mi plato. Ustedes pueden darle el término que ustedes quieran. Ya se me manchó mi plato. ¡Ay, te di! Es el toque, ¿verdad? O la firma. ¿Listo? Es mi sello, María. Es mi sello, pero no me gusta. Siempre termino manchando. Está lista también mi crema. Ahora sí están totalmente picos, firmes. Si se fijaron, no le puse azúcar. El pudding está lo suficientemente dulce. Entonces, la combinación que hace el pudding con café y azúcar y canela queda perfecta. Entonces, lo único que me queda poner es unos cuantos copetitos de crema. ¿Qué le pasó a ese loco? Mi crema me quedó espectacular. Nada más con puro licor de café. Quedó buenísima. Estamos listos para la presentación final de todos nuestros platillos del día de hoy. Y voy a sacar un platito. Si me les pierdo tantito es que estoy sacando... ¡Ay! 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 ¡Claro que no voy a romper nada! Está listo la presentación. ¡Mmm! ¡Mmm! Está buenísimo. ¿La dieta, Manny? ¡Ay! ¡Se hace perdido! ¿Ya cuál dieta? ¿Ya quedé perfecta? ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Si yo no me he hecho porra, ¿quién más? ¡Ajá! ¿Al que dijo? ¡Ajá! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Vendé! ¡No, no, no! ¡Ismael! ¡Ismael! ¡Bueno, qué barbaridad! ¡Bueno! Tengo que dejar esta que hierva, que se tome su tiempo y va a tener consistencia de pudín como la tengo yo aquí. Y la única que le falta probar, pues, es a mí, ¿verdad? ¡Miren nada más! ¡Quiero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno nos quedó! ¡Está delicioso! ¡Mmm! 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 Realmente, es un postre hecho en cinco minutos y la verdad está espectacular. Y bueno, ya nos tenemos que ir. ¡Mmm! ¡Mmm! Lástima que terminó el festival de hoy. Pero pronto volveremos con... ¡Más diversión! ¡Porque, porque! Bueno, no necesito señalar unos cumples que nos mandaron. Cumples de César Hurtado, Cristal Jiménez y Anabel Padilla. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡No pasa nada! ¡Mi vida! ¡Les digo, les digo! Wendy Torres, Daniel Granados, Yanelillo Selín Escobar Arredondo y Dalia Rojas. ¡Hola! ¡Muchos abrazos! ¡Hola! Bueno... No, le iba a contar que está muy grosero. ¡No! Una señora llama por teléfono y pregunta, ¿estoy hablando con la carnicería? No, es la zapatería. Perdón, me equivoqué de número. No importa, tráigalo y se lo cambiamos. ¡Oh! Bueno, hoy es martes, mañana es miércoles de postre y será un placer que cocinemos juntos. Nos vemos mañana. Tenga muy, muy buen martes. ¡Cuídense mucho! ¡Muchos! ¡Ahora sí nos quedó! ¡Muchos! 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 ¡Muchos!